Yo no sé cuando pueda acabar Esta historia tan linda No importa pensar si al final llegará algún día En mi vida he sentido el amor que ahora tú me brindas Tus palabras me llenan de paz y motivo Mi sonrisa Yo no vivo de sueños, yo tengo mi magia contigo Encontré aquel camino que antes estaba perdido En mis noches espero y no duermo deseando ya verte Solo cuento las horas que son tan eternas Te quiero decir solo abrázame y llévame Ese mundo de amor que descubro contigo ¿Dónde soy ese ser que jamás habías ido? ¿Dónde están esas cosas que me hacen feliz? Solo abrázame y llévame Ese mundo de amor que descubro contigo ¿Dónde estoy ese ser que jamás habías ido? ¿Dónde están esas cosas que me hacen feliz? Yo no vivo de sueños, yo tengo mi magia contigo Encontré aquel camino que antes estaba perdido En mis noches espero y no duermo deseando ya verte Solo cuento las horas que son tan eternas Te quiero decir solo abrázame y llévame Ese mundo de amor que descubro contigo ¿Dónde estoy ese ser que jamás habías ido? ¿Dónde están esas cosas que me hacen feliz? ¿Dónde están esas cosas que me hacen feliz? ¿Dónde están esas cosas que me hacen feliz? Gracias.